Ahora puedes pagar con crédito inmediato en la oficina virtual de FOSPUCA. Ubica tu municipio y selecciona la factura a pagar. Dale clic en Reportar. Podrás seleccionar métodos de pagos como Transferencia bancaria o Pago móvil P2C. Selecciona Transferencia bancaria, luego selecciona Otros bancos y haz clic en BNC. Al reportar, debes seleccionar el día en que realizaste el pago. Recomendamos hacerlo de forma inmediata para que sea validado. Confirma. Selecciona tu cuenta destino y aparecerán los datos de la cuenta. Luego ingresa tus datos como Cédula o RIF, Número de teléfono y Banco de origen. Una vez llenado estos datos, podrás proceder al pago de manera fácil y sencilla. Aparecerá tu reporte de pago de manera instantánea. Tu pago será reportado automáticamente.